Hola Marketer, empieza oficiosamente 2023, ya no hay excusas. Estamos preparando muchas cosas, entre otras el primer Next, que será en nada en febrero, pero antes, en la Marketing for E-Commerce Academy, este mes nos hemos puesto las pilas como un tema que nos apasiona y nos parece que va a cambiar mucho la forma de trabajar en el sector en 2023. Las últimas evoluciones en inteligencia artificial. Acabamos de publicar un curso, una masterclass de Monse Laviaga, de fotografía e-commerce, que está con muchísimo foco en estos temas, en la que explica cómo integrar la inteligencia artificial en el día a día del negocio. Recuerda que si te unes a la Academy con el coupon PODCAST, te hacemos el super descuento de todo por 19 euros al mes. Te dejamos el enlace en las notas. En la entrevista de esta semana vamos a conocer a fondo a Disfruta y Verdura, disfrutaverdura.com, un e-commerce del campo a tu casa, con más de 15 años de experiencia, que ha logrado transformarse desde un proyecto de telemarketing B2B, venta de empresas, a ser la referencia de producto ecológico para consumidor final, con 15 personas en plantilla y varios millones de facturación. Vamos a ver con su head of e-commerce, Jordi Navarro, cómo lo han conseguido, cómo trabaja en su marketing, pero antes... Ahora sí que ya no hay excusas. Año nuevo, sin la Pixies, aunque nos muerda en las orejas, toca poner fin a la tienda online y para ello necesitas poner un buscador avanzado como el de DoFinder. Carga rapidísima, incluso en predictivo, ofrece resultados alternativos, resuelve errores tipográficos y evita sobre todo ese temido no encuentro lo que buscas. Se instala en 5 minutos, sin códigos, es muy económico y puedes probarlo gratis un mes. Tienes toda la info en dofinder.dofinder.com Jordi Navarro, muy buenas. Muy buenas. Bueno, el head of e-commerce de Disfruta y Verdura. Viendo un poco tu LinkedIn, veo que empezaste como contable. ¿Cómo fue ese cambio de la vida de accountants de contable a e-commerce? Pues mira, te comento. Bueno, mi nombre es Jordi Navarro y actualmente soy head of e-commerce de Disfruta y Verdura. Llevo todo el tema del negocio digital. Y bien, este cambio está relacionado con un cambio importante de Disfruta y Verdura, un punto de inflexión que en julio de 2019 se publicó la plataforma e-commerce con Magento transaccional. Nosotros veníamos de un modelo de captación de leads y al publicar Magento, la web transaccional, pues ese modelo evolucionó a un modelo de captación y conversión de leads. Unos meses después, pues hubo varios cambios internos, pues tanto de posiciones, roles. Claro, imagínate, ¿no? Es un cambio importante para la compañía pasar de un modelo de captación y captar al lead a nivel de telemarketing a pasar a un modelo de conversión, ¿no? A más un poco puro e-commerce, ¿no? Y cómo conviven ese modelo de suscripción, que luego lo haremos, y ese modelo de cliente puntual recurrente. Pues me dieron esa oportunidad, ¿no? Fue una propuesta interna, también por el desarrollo de mi perfil. Y que al final, pues acepté. La verdad que estoy muy contento de esa oportunidad. Y bien, ahí estamos, siguiendo, aprendiendo. Ha sido un proceso, una trayectoria de mucho aprendizaje. También me he formado, que recientemente, este 2022, he terminado un máster en e-commerce. Y, bueno, no paro de aprender, la verdad. Y que la posición de e-commerce manager, pues realmente te da una visión 360, muy interesante. Que realmente, pues, bueno, pues ves muchas partes, ¿no? Del negocio que no ves en otras posiciones, pues como mejor, como en contabilidad. Vale, ya nos estás haciendo saltar la curiosidad, ¿no? Con esto de que antes de 2019 no había compra directa, que se instaló Magento. Me genera la duda de, cuéntanos un poco, ¿qué es Disfruta y Verdura? ¿Cómo nació? Porque tengo entendido que SER es un proyecto nativo digital. Sí, Disfruta y Verdura nace en 2007 y es fundamentalmente un huerto. Y a día de hoy, después de 15 años, que por cierto estamos de cumpleaños, seguimos, pues, con la misma esencia que en los inicios. Nuestra principal propuesta de valor es producto de calidad de temporada y ofrecemos un modelo, pues, más saludable y más sostenible. Añadiendo también, obviamente, el plus de la comodidad, ¿no? De recibir el producto fresco a domicilio. Bueno, es un modelo que tradicionalmente se ha basado en suscripción y que desde la publicación del e-commerce, pues, hemos agregado ese modelo de e-commerce de venta puntual. Por lo tanto, ¿qué es a día de hoy Disfruta y Verdura, no? Pues, podríamos decir que es mucho más que un huerto y hemos agregado este modelo tradicional de suscripción, el modelo de e-commerce. Vemos que tracciona muy bien, son modelos que se van cruzando. Los clientes suscriptores, pues, pueden ir al modelo puntual, incluso el revés, ¿no? Ese cliente puntual, pues, a lo mejor ve interesante ese modelo de suscripción. Y es muy interesante porque al principio, ¿no? Pues, este paso, pues, era un paso con un poco de reticencia, ¿no? A ver qué pasaría con ese modelo de suscripción si te abres a e-commerce y facilitas la compra puntual, ¿no? La verdad que estamos muy satisfechos porque, bueno, luego lo veremos, ¿no? Con indicadores y tal, pero es algo realmente que se está agregando. Es algo que se está agregando y está desarrollando el negocio de forma positiva. Vale, esto me hace pensar más en la parte de los principios, ¿no? Fueron 12 años en los que, siendo nativo digital, no se podía hacer la compra directa por la web. Es decir, era un modelo de, ¿te interesa que te llevemos cada semana, cada mes, la cesta de fruta a tu casa o a tu oficina? Déjanos el email, te llamamos y cerramos el acuerdo, ¿no? Sí, correcto. Era un modelo de captación un poco más racional, de usuarios que buscaban este tipo de producto, ¿no? Pues, producto de proximidad, producto de agricultor, producto ecológico, etcétera. Este posicionamiento. Y lo que se hacía, pues, se captaba el lead mediante formulario y luego, pues, se cerraba la venta mediante telemarketing. Podríamos decir que el modelo era pura suscripción, por así decirlo. Hay un componente importante en Disfruta, es que durante toda esta trayectoria de los 15 años hemos tenido un modelo consciente, un modelo respetuoso con el medio ambiente, pues, también hemos estado durante los últimos dos años en un periodo de autoconocimiento, ¿no? En ver realmente cómo ha evolucionado Disfruta, porque ha habido, pues, por ejemplo, procesos de reducir el consumo de agua, placas solares, por ejemplo, en la línea de producción para optimizar temas de energía, ¿no? Y, bueno, ahora estamos explicando cosas que hacemos muchos años, desde hace muchos años, ¿no? Que, bueno, claro, te encuentras, ¿no? Empresas, pues, que hacen según qué para decir qué, ¿no? Que está muy bien. Si realmente estas empresas, pues, están evolucionando hacia modelos más sostenibles, pues, mucho mejor, ¿no? Es por donde tenemos que ir todos. Pero también estamos en ese proceso, ¿no? De, bueno, de dibujar realmente esta trayectoria tan bonita que he tenido a disfrutar durante los últimos 15 años. Y sois literalmente una huerta. Es decir, disfrutáis... Porque, claro, esto me hace recordar proyectos... En su momento estaba un mumu mío, ¿no? Cosa así, que al final lo que buscaban era ser casi un intermediario entre el productor directo y el que lo compraba. En vuestro caso, ¿tenéis la huerta físicamente en algún sitio? Correcto. Nosotros, en Disfruta de Verdura, tenemos un huerto ecológico en Cambrils, ¿vale? También trabajamos con agricultores amigos, ¿vale? No toda la producción es propia. Era la siguiente pregunta. ¿Esto os permite escalar? Claro. Hay un tema, pues, que en Cambrils, donde se producen ciertos productos que añadimos en nuestras cestas de fruta y verdura y también en productos individuales, ¿no? Pero, al final, te tienes que relacionar con agricultores amigos, con un posicionamiento parecido, ¿no? Que te ayuden, pues, a satisfacer todas las necesidades de los clientes. Porque los clientes, pues, piden muchos productos que nosotros no podemos producir por un tema, pues, lógico de producción. Vamos a mis preguntas de composición del lugar del negocio. Entonces, ¿qué tamaño tiene Disfruta y Verdura, nivel de equipo y de facturación? Vale, nivel de equipo, Disfruta y Verdura, podríamos decir que tiene una organización jerárquica bastante horizontal, ¿vale? El equipo se distribuye entre Barcelona y Tarragona. En Barcelona tenemos el equipo de back office, contabilidad, finanzas, el equipo más, pues, de comercial, de marketing, dirección. Y, en cambio, en Tarragona, pues, tenemos un poco más el equipo de operaciones, ¿no? Pues, el equipo que se encarga de la línea de confección de pedidos, de la producción del huerto, temas logísticos, etcétera. Luego también tenemos Andorra, ¿vale? Que también tenemos reparto en Andorra. Y en estas tres localizaciones somos más o menos unos 15 en plantilla. Luego tenemos también un equipo de externos que nos ayudan, pues, en temas, por ejemplo, pues, de desarrollo de negocio, temas de solidaridad, diseño, sistemas web, etcétera. También logística, que logística en muchos códigos postales del área metropolitana de Barcelona de Madrid es transporte propio, ¿vale? Por lo tanto, es como si fueran del equipo, ¿vale? Porque, al ser transporte propio, pues, forman parte también del equipo. Que es gente del almacén que directamente hace el paquete y lo lleva. Bueno, tenemos la parte de palitización, ¿no? En el huerto. Y luego, pues, el transporte largo. Luego, hay parte del transporte largo y transporte corto que se gestiona de forma interna. Entonces, 15 más, después, colaboradores de distintas áreas. Y, ¿tamaño de negocio? ¿Tamaño de negocio? ¿En qué sentido? Sí, igual no se puede decir, ¿eh? Facturación. ¿Cuántos kilos de fruta valéis al año? Sí, me quieres decir margen bruto neto y luego me dejo también. Bueno. Pero por ahora me conformo con facturación, si se puede. Bueno, solo para terminar el tema del equipo, ¿qué sucede? Que la web, digamos que solo es el punto del iceberg, ¿no? De lo que hay detrás de un e-commerce. Todo el tema de operaciones, pues, requiere de mucho equipo, realmente, ¿no? No es tan sencillo montar un e-commerce y menos en producto fresco, ¿no? La logística, almacén, stock del producto fresco, realmente es complejo. Por lo tanto, es muy importante tener un buen equipo interno y también externos que te ayuden y que te, bueno, que te faciliten estas visiones un poco más frescas, ¿no? De cómo optimizar todos estos procesos. Realmente es muy, muy importante. Venga, va, vamos a la facturación. Te explico. Disfruta principalmente de dos canales, ¿vale? Que esto antes no lo he explicado. Tiene el canal B2C y canal B2B. Son canales que, en función del año, pues, por ejemplo, durante el COVID, pues, el B2B bajó, obviamente, ¿no? Y el particular, pues, subió muchísimo, el B2C. Y te puedo decir que la facturación del 2021 de los dos canales fue en torno a 4 millones de euros. ¿Y cómo se reparte en porcentaje, más o menos, 2021 para sacar de la ecuación? Para entender, ¿esto es más vivo de oficinas o más me compra la gente para sus casas? A ver, te diría que porcentaje exacto no te lo puedo decir, pero sí que te puedo decir que el canal de particular es mucho más potente que el de empresas. También te tengo que decir que esto estoy hablando de datos del 21. En este año 22 estamos viendo, pues, un crecimiento importante del canal B2B. Bueno, esto no se hace pensar tanto en todo lo del COVID y evolución, porque decíais todo lo de 2021 para quitar de la ecuación lo de cuando estamos confinados. Pero claro, ¿por qué crecen en 2022 las oficinas? Pues porque la gente está volviendo a la oficina, que antes estábamos todos teletrabajando, y seguramente hay ese componente de ya que vuelvan a la oficina, intentar darle perks, ¿no?, que se llaman y que parte de ellos sea vuestro producto, ¿no? Sí, es que en definitiva el servicio de fruta oficina se ha convertido en una comodidad más dentro de las oficinas, ¿no? Cada vez se mira más para el trabajador y, pues, que el trabajador tenga, pues, su agua, su café, su frutita, ¿no?, para el trabajo, pues, es algo que realmente se agradece, ¿no? Y las empresas, pues, cada vez están introduciendo más estos conceptos que son muy interesantes y aportan mucho valor, ¿no?, a, digamos, a la empresa. Sí que notamos que hay cierta tendencia al teletrabajo y, por lo tanto, pues, antes del COVID, pues, podíamos encontrar un poco más de búsqueda, ¿no?, en este aspecto. Pero, de todas formas, te digo, en este 22 estamos sorprendidos de cómo las empresas están acogiendo a este modelo. ¿Cómo se afectó a vosotros la parte del COVID? Porque, claro, también nos debió cambiar el modelo absolutamente, ¿no? Es decir, que todos los que en aquel momento igual tenéis incipiente de venta de empresas se debió frenar y, por la contra, igual creció más desesperado la parte de personas, ¿no?, familias. Pues, mira, te cuento. Durante el COVID, pues, realmente fue bastante duro, sobre todo en el apartado de operaciones, que realmente hicieron un trabajo excepcional. Tuvimos un crecimiento exagerado. Es decir, los meses de marzo, abril, mayo, sobre todo, pues, tuvimos mucha demanda de cliente particular. Incluso durante unas semanas tuvimos que poner en la página web que no aceptábamos más pedidos. Más que nada porque, si no, podíamos incurrir en alguna incidencia los clientes suscriptores que confiaban en nosotros, ¿no? Porque era un momento complicado para ir a comprar en los supermercados. Ya te digo salir de casa, ¿no? Que era ya incluso complicado salir de casa, ¿no? No solo comprar. Y, claro, lo prioritario era que nuestros clientes, en base de datos, los que nos pedían, pues, pudieran recibir de forma óptima su producto. Por lo tanto, sí que tuvimos un momento de captación potentísimo y muchos de estos clientes aún nos siguen comprando. Pero la verdad que fueron momentos complicados para el equipo. Es decir, difícil de gestionar, pero a nivel de negocio difícil de evitar morir de éxito casi, ¿no? Lo de, oye, no tenemos que controlar esto para que no rompa todo. Claro, hay que controlar muy bien y cuidar muy bien tu base de datos, tus clientes activos, los que están fidelizados. Porque, hombre, realmente quien ha llevado disfruta a los 15 años son los clientes suscriptores que llevan años y años comprando producto de fruta y verdura. Lo más coherente, lo más ético era, pues, primero de todo, pues, dar servicio a esos clientes, ¿no? Y por lo que hace el tema de oficinas, pues, bueno, ya te imaginas, ¿no? Pues, muchas oficinas cancelaban pedidos por el tema del teletrabajo. Sí que hubieron colaboraciones muy chulas de donaciones, ¿no? Pues, empresas que en lugar de cancelar totalmente su pedido, pues, se gestionaron donaciones a hospitales, etcétera. Qué chulo. Se crearon sinergias muy positivas, la verdad. ¿Y cómo notáis el cambio ahora, no? Para 2022, es decir, entiendo que lo que comentábamos, más oficinas, pero por otra parte, en general, sí que se escucha mucho como que esto es 2022, como hay tanta vuelta al off, la venta online, como que está un poco tocada, ¿no? Que le está costando mantener datos. Bueno, es que si ponemos en contexto el 20 y el 21, sobre todo el 20, claro, la gente no podía ir de restaurante, la gente lo que buscaba, pues, era cocinar, ¿no? Es decir, había también un exceso de tiempo libre, que también nos ayudó, ¿no? Porque habían usuarios que buscaban recibir este tipo de producto y cocinar, etcétera, pasar tiempo con la familia. Y, claro, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en la parte del particular, lo que hemos visto es que ha bajado ese interés, más que nada porque los usuarios ya pueden salir, pueden comprar, pueden ir de restaurante. Sí que es cierto que nuestro posicionamiento aún nos genera mucho interés, pero en este aspecto somos sinceros y vemos que las campañas, el interés de usuarios es menor ahora que en picos 20 y picos 21, ¿no? Sobre todo este primer trimestre 22, hemos notado una bajada importante de interés del cliente particular. Es decir, también, aparte, hay que agregar el tema de competencia. Es decir, Disfrute Verdura tenía una competencia antes del COVID, que después del COVID se ha incrementado, ¿no? Pues, desde grandes superficies que han invertido en online, han mejorado sus plataformas, pues, no voy a dar nombres, ¿no? Pero hemos visto, pues, que grandes superficies han mejorado muchísimo sus plataformas web, ha mejorado también su servicio. Te has encontrado también tiendas convencionales que han agregado su modelo de entregas a domicilio, que no puede ser una competencia directa, pero sí que hay una serie de productos sustitutivos, ¿no? Que pueden despistar esa búsqueda del usuario y que realmente te encuentras con un escenario mucho más competitivo. Lo bueno es que los clientes, lo que siempre nos han valorado, pues, es la calidad del producto y ese posicionamiento de temporada, ¿no? ¿Cómo fue la evolución a nivel catálogo, no? Porque, claro, disfruta y verdura, uno piensa, tienen fruta, tienen verdura. Ahora vas al menú y están las cestas de fruta y verdura, pero también te metes en huevos, lácteos, carne ecológica. Entiendo que ha habido como hay un proceso de ampliación para conseguir la fidelización más grande, ¿no? Sí, mira, te explico. Ahora disfruta y verdura tiene unos 400 referencias activas que varían según la temporada y te encuentras desde las cestas de fruta y verdura con distintos kilos. Los productos individuales de fruta y verdura, como bien decías, la carne, que es de marca propia, pescado, despensa ecológica, que tenemos una parte de marca propia y una parte, pues, de marca de externos, que son de productos ecológicos. La verdad, pues, que estamos investigando de forma continuada interesantes categorías y surtido, pues, o que bien nos pide el cliente o vemos que es tendencia y sigue, pues, con el posicionamiento de disfruta, ¿no? Nosotros apostamos mucho por la calidad y por el producto ecológico y, por lo tanto, creemos que tiene todo el sentido del mundo que un modelo como disfruta y verdura pues, vaya añadiendo de forma coherente estas referencias que al final lo que hace es que seas más indispensable para el cliente, ¿no? Que realmente estés en el top of mind del cliente y que ya que te compra la fruta y verdura pues que te compre el resto de productos y que seas ese referente de la compra semanal del cliente. Que realmente es lo que busca, ¿no? El cliente cuando busca comprar online no solo el producto o la calidad sino es un servicio. Lo que quiere el cliente es comprar todo su producto y recibir en un solo bulto ¿no? En una sola entrega el producto que necesita. Es un mix entre producto calidad y sobre todo el servicio. En lo de mercados en los que estáis presentes por lo que me comentabas y siendo algo también así más de proximidad que el foco estará supongo que mucho Cataluña algo resto de España un poco Android pero no os metéis a internacionalización rollo mandar cestas a Holanda, ¿no? No, mira, te explico. Principalmente los territorios son Madrid y Barcelona áreas metropolitanas hay que decir que Madrid mucho más que Barcelona ¡Guau! ¡Qué curioso! Sí, sí aunque disfruta sea originalmente de Barcelona y con huerto Cambrils esto sí que te puedo decir que el 50% de la venta es Madrid y también pues estamos viendo últimamente un crecimiento importante en otras zonas en el resto de España que llamamos nosotros mucha búsqueda de nuestro posicionamiento que tiene todo el sentido porque a lo mejor no tienen tan cerca pues tiendas de conveniencia o no tienen pues este producto ecológico de forma más cercana y tiene todo el sentido el mundo de los que busque por recibir este producto vía online sí que es verdad que esto es un crecimiento después del COVID porque claro ¿qué ha sucedido con el COVID? pues nos ha regalado unos años de avance en e-commerce ¿no? seguramente usuarios que ni se pensaban comprar en e-commerce pues en su momento hicieron el paso y ahora nos encontramos pues el resultado de todo eso ¿no? pues usuarios fuera de zonas puramente metropolitanas que buscan recibir este tipo de producto y servicio como disfruta de verdura y también pues Andorra como te comentaba antes pues también ofrecemos servicio en Andorra ¿y ahí os planteáis abrir países nuevos o es como ¡buf! que liada porque no tendríais producción suficiente bueno de momento creemos que hay mucho terreno para ganar en España tenemos un posicionamiento pues esto ¿no? que creemos que podemos crecer mucho aún y no hemos pensado el tema de el tema internacional no de momento no sí que en algún caso hemos visto en el canal B2B alguna empresa de Portugal etcétera empresas cercanas a digamos el territorio español ya sean por ejemplo empresas españolas que tienen sede en Portugal etcétera pequeños pasos hemos visto ahí es sencillo entiendo porque al final a nivel logístico Portugal las empresas logísticas la usan casi como parte de España sí hemos tenido también algún cliente en Baleares pero principalmente es lo que te digo es zona matroportiana Barcelona de Madrid y un crecimiento continuado que estamos viendo en resto de España y lo que te comento hay mucho terreno aún para para crecer dentro de España hablabas de que os ayuden en el posicionamiento entiendo que vuestro posicionamiento buscado es el de producto ecológico ¿no? es decir que es como la palabra clave importante cesta ecológica fruta ecológica sí nosotros nos encontramos búsquedas principalmente producto directamente agricultor producto ecológico también búsquedas de cestas clientes que a buscan ¿no? nos encontramos pues un long tail muy exagerado ¿no? pues alimentación directamente a agricultor a domicilio a Barcelona ¿no? pues te encuentras un mix de búsquedas pero todos tienen el mismo posicionamiento y te das cuenta que los los usuarios lo que están buscando realmente es esa ese producto de calidad pero no de cualquier marca ¿no? buscan comprar hay una parte racional ¿no? de la compra y la parte emocional de decir bueno a ver dónde compro yo mi alimentación ¿no? de dónde viene y son bueno son usuarios que realmente se preocupan por esto ¿cuál es la cesta media que soléis tener? es decir hablando de cestas la cesta media en el e-commerce entiendo que es que la compra base pues es el precio de la cesta por ejemplo pues mira el ticket medio de disfruta actualmente es de 47 euros ¿vale? y hemos tenido un cambio importante desde la publicación del del e-commerce en julio del 2019 y más aún ¿no? que hemos hecho mejoras importantes que luego si quieres comentamos del e-commerce son los productos añadidos en pedido ¿vale? es decir pasamos de tener la cesta ¿no? la cesta de fruta y verdura que puede tener 12 referencias a pasar ahora a 7 productos por pedido 7 productos que es cesta y 6 productos más exacto exacto y esto es un modelo muy interesante para el cliente puntual recurrente ¿no? que va haciendo compras según sus necesidades pero también hemos visto que el cliente suscriptor lo que hace es pues añade productos en su pedido en curso te explico el modelo de suscripción cuando el cliente genera compra genera su suscripción se generan esos pedidos que luego el cliente puede gestionar desde área cliente ¿qué puede hacer el cliente desde su área? pues hacer cambios de los contenidos de su cesta por ejemplo si tienes 12 referencias pues puedes hacer 6 cambios por ejemplo pues no quiero plátano lo cambio por zanahoria ¿no? pues con la misma tarifa puedes hacer todos estos cambios y también vemos que se agrega ese pedido que aún está abierto pues desde carne pues arroz pues todo ese producto que cree que necesita de esa entrega y realmente ha sido pues muy interesante porque este modelo pues lo tenemos desde la publicación del e-commerce ¿no? que creíamos que estaba muy enfocado a esas compras puntuales pero hemos visto que el cliente suscriptor pues añade muchos más productos a su pedido activo que bueno porque ahí podrías pensar si os hubieseis dejado llevar por el miedo ¿no? por decirlo de algún modo seguramente lo más fácil habría sido no, no al suscriptor mensual que se le cobre automáticamente en plan que ni se lo piense no vaya a ser que se dé de baja pero hacer que cada mes tenga que cerrar de nuevo el pedido ¿no? te permite que pueda hacerlo automático o meter cosas más extra ¿no? claro hay que reconocer que habían sus miedos ¿no? de cómo realmente se comportaría ese cliente suscriptor pero te digo lo que hemos visto es que son dos modelos que se han agregado perfectamente y son dos modelos que van van creciendo y se complementan ¿no? porque te puedes encontrar que durante el el lifetime del cliente pues a lo mejor no le interese seguir con el modelo de suscripción y se pasa a un modelo puntual en función de sus necesidades y el revés ¿no? un usuario que empieza con un modelo puntual se pasa a suscriptor por lo tanto son dos modelos que se que se complementan perfectamente y que en definitiva pues vemos que el customer based on volume de los usuarios pues va va creciendo con estos dos modelos vale entonces esta media ¿tenéis algún tipo de gasto de envío gratuito? no lo veo directamente el tema de a partir de 60 euros si es a partir de 49 euros ofrecemos el gasto de envío gratis lo que sucede es que con la cesta ya es gratis el envío es decir si tú compras una cesta de fruta y verdura de 8 kilos por ejemplo el envío ya es gratis si haces una compra de productos sueltos es hasta 49 euros que curioso ¿no? porque la cesta veo que son 36 bueno es una forma de empujar la cesta ¿no? en plan de si vas con la cesta si realmente si te fijas en la cesta pues hay distintos precios incluso según la recurrencia si escoges puntual es un poco más caro pues que por ejemplo semanal o quincenal ¿no? y en definitiva pues es para empujar un poco que el cliente pruebe este servicio de suscripción que realmente pues tiene sus ventajas y estamos enfocados en que el cliente lo pruebe sobre todo si es genial porque te da a escoger ¿no? en plan a priori te deja ahí quincenal por defecto pero tú puedes poner puntual es decir que no hay fallo lo que me sorprende es que no se destaque ah vale vale transporte refrigerado gratuito estás viendo no se destaca siendo gratis que pena que no esté ahí más destacado ¿no? vale vale está aquí yo lo destacaría más diferente porque esto hace pensar en que es gratuito que sea refrigerado igual la gente tenía mejor gastos de envío gratis que es lo que la gente está ahí acostumbrada a ver en todo tipo de tiendas más directo pero vale estos digamos que a nivel de landings para captación sí que utilizamos mensajes un poco más claros y más directos ¿no? los CTA son más bueno te empujan directamente a a la ficha de producto ya vienes ya con todos esos mensajes ¿no? de envío gratis prueba el servicio de suscripción etcétera ¿conversion rate de esta tienda online? conversion rate vale te explico yo te diré que el conversion rate para nosotros es súper importante pero no es determinante te explicaré por qué el conversion rate de la pasada de apago es decir de la think you page es del 3% actualmente ¿vale? este 3% recoge los clientes puntuales recurrentes ¿qué sucede? que no es el único modelo de venta como te comentaba antes el modelo de suscripción lo que hace es cuando el cliente compra su primera cesta de fruta y verdura es el sistema de ERP que genera su plan de pedidos a futuro ¿vale? la web en el área cliente pinta esos pedidos para gestionarlos ¿vale? son pedidos que no pasan por la pasada de apago son pedidos que el cliente ya puede entrar puede modificar gestionar añadir productos etcétera por lo tanto el conversion rate de la pasada de apago es una parte de la venta de disfruta es decir que hay más ventas que las que aparecen en ese dato de conversion rate los suscriptores ya anteriores no pasan por ese dato es decir que es más alta que este 3% y aún así más dicho 3% de la pasarela de pagos eso es que no es el 3% del total del tráfico de la web solo es el 3% de los que llegan a meter producto en el carrito ¿no? exacto son los clientes que hacen compras puntuales y los clientes puntuales recurrentes es decir cliente nuevo cliente recurrente de compras puntuales vale mi duda estaba en si en ese 3% es de cualquiera que vaya a la web ya entra en esta estadística o solo el que entra en la web y pone un producto en el carrito como decías lo de 3% de la pasarela si claro es decir todo cliente que entra en la web y compra su primera vez si que pasa por ese 3% pero el cliente que se suscribe su segundo pedido ya no pasa por la pasarela de pago y al contrario el cliente curioso es decir yo que acabo de entrar en la web a cotillar si no pongo nada en la cesta no me estás contando en ese 3% en este si ah vale el 3% es el conversion rate de toda la vida lo único que había que especificar es que los suscriptores habituales van por otro camino claro entendido que no es el único modelo de venta es decir el único modelo el modelo de venta de disfruta es la pasarela de pago más el formato de suscripción que gestionamos los cobros fuera del e-commerce y entiendo que igual hasta mantenéis algo del telemarketing ¿no? eso ya se paró sí, sí aún se mantiene y tenemos muy buenos resultados hay que decir no hemos hecho es decir aunque este paso de e-commerce ha producido muchísimos cambios ¿no? ya te imaginas ¿no? pues desde temas de modelos de atribución temas de gestionar abandonos de carrito que antes obviamente pues no no se hacían temas de de analítica de analizar objetivos micro objetivos es decir todas esas todas esas lógicas para un canal de conversión que antes no teníamos si han tenido que producir pero aún así aún teniendo ese modelo e-commerce pues el telemarketing aún no funciona no entiende por qué porque a veces hay usuarios que ven la landing y en lugar de seguir pues te llaman ¿no? por ejemplo te envían un whatsapp o clientes que llevan 10 años en disfruta y hacen pedidos vía telefónica por ejemplo es muy curioso porque tenemos clientes de todo tipo que agradecen un montón nuestra atención al cliente porque realmente en disfruta cuando llamas te responden es decir tenemos un servicio de atención al cliente bastante bien valorado y tenemos ese mix ¿no? que digamos que el cliente más nuevo sí que tiene un comportamiento un poco más e-commerce por así decirlo que es más autónomo ¿no? que compra entra a su área cliente se gestiona su pedido etcétera pero tienes usuarios que no que aún siguen pues con el anterior modelo de disfruta vía telefónica y no tenemos ningún problema los atendemos igual y y sí pero es curioso que aún estaba metiendo una cesta en la en la pasarela y después de un tiempo escuchándote hablar me saltó aquí el no te olvides de tu compra dije esto suena a Connective tenéis Connective ¿no? ¿qué tal vais con esta herramienta? pues sí mira este 2022 hemos podido avanzar en muchos temas sobre todo el tema de migrar la plataforma de Magento PrestaShop que luego si quieres comentamos y el tema de Connective ¿no? el tema Connective pues nos ha dado un montón para proyectar acciones a través de sus workflows para la fidelización la verdad pues que estamos implementando pues muchas acciones para capturar registros es decir tenemos una parte enfocada a First Data otra parte enfocada a los clientes puntuales recurrentes para que compren más pues desde promociones temas de noticias recetas etcétera llamar un poco la atención con ese marketing de contenidos a los usuarios la verdad que estamos muy contentos porque es una herramienta bastante fácil de usar a través de sus workflows y nos permite pues bueno nos permite una segmentación y sobre todo una personalización porque ya no es solo segmentar sino personalizar las comunicaciones en función al comportamiento web ¿no? de ese usuario que nos ha permitido escalar pues muchas acciones que antes no podíamos hacer la verdad estaba yo sigo aquí cotillando en la pasarela de pagos estoy dándome de alta en directo con datos así un poco de prueba no me juzgues veo que pedís tramo horario aunque bueno al final es cierto que no hay aquí mucho donde escoger entiendo que según el sitio claro yo puse mi dirección estoy como donde Cristo he perdido las zapatillas entonces solo me da la opción de correos express todo el día supongo que si es en el centro de Barcelona me dejará escoger empresa y un tramo más concreto ¿no? códigos postales que ofrecen mejor servicio con todo el sentido pues tienen eso en Barcelona y Madrid área metropolitana que puedes escoger tu día de entrega y tu franja entre dos o tres horas las franjas que más se escogen pues son franjas de primera hora porque normalmente que busca el cliente por recibir el bulto antes de ir a trabajar ¿no? por ejemplo y bueno es algo pues que nos ha ayudado muchísimo ¿no? para los usuarios para fidelizarlos y dentro de propuesta de valor de disfrute de verdura de ese producto de calidad pues hay un foco muy importante en el servicio ¿no? es decir ¿qué servicio ofrecemos al cliente para que siga con nosotros ¿no? porque si el servicio no satisface las necesidades pues no va a seguir ¿no? aunque el producto esté bueno si tiene incidencias o si recibe el producto pues en horas que no le va bien pues es complicado ¿no? escalar esa esa fidelidad en resto de España nos queda bastante por mejorar es lo que te comentaba antes pues que vemos un interés creciente lo que sí que claro es complicado pues tener servicio propio a códigos postales más remotos de zonas urbanas ¿no? como Barcelona y Madrid ¿no? pero bueno en eso estamos y próximamente pues podremos ofrecer servicios más interesantes para todas esas zonas eso sí con un coste un poco más alto pero bueno creemos que el cliente aunque sea optativo claro claro al final es oye de gratis mira te lo envían cuando toque ¿quieres escoger la franja horaria? es más un euro ¿sabes? en plan es un servicio extra correcto conseguir llegar a la parte de pagos aquí sí que me sorprende que solo tenéis pago con tarjeta ¿no? ¿os habéis planteado tener como alguna un Secura como financiación o Amazon Pay o el botón es así Bizzum botón es así de alternativas te explico clásicamente tenemos el método de Iván ¿vale? a través de dominización bancaria pues se gestionaban todos los pedidos los cobros de los pedidos de los clientes suscriptores y con la publicación de la web lo que hicimos es la bueno la tarjeta bancaria pero con la plataforma de Add-on Payments ¿vale? que lo que nos permite es tokenizar el cliente y tokenizar su tarjeta estamos adaptados a la normativa PSD2 y a la 3D Secure y lo que nos permite es que el cliente cuando hace su primer pedido tiene una doble verificación ¿vale? es decir introduce los datos de su tarjeta y también recibe un SMS y por lo tanto se doble verifica ¿no? ¿qué sucede en el segundo pedido? que es lo interesante pues que el cliente esa tarjeta ya queda almacenada en el sistema bancario totalmente securizada y solo añadiendo los tres dígitos del CVV ya puede volver a comprar esto por ejemplo para el cliente recurrente para el modelo suscriptor aún es más cómodo porque esa tarjeta se añade dentro de su modelo de suscripción y el cliente no tiene que hacer nada nosotros gestionamos esos cobros recurrentes como si fuera una cuenta bancaria ¿no? por ejemplo es un similar a un servicio como podía ser Netflix ¿no? que añades tu tarjeta y te van cobrando según según las compras sí que es importante diferenciar que son cobros distintos es decir no es lo mismo eh tuvimos que aplicar cierta cierto desarrollo para que la plataforma pudiera gestionar cobros de distintos importes de forma continuada sin que el cliente tuviera que añadir su código claro entiendo en definitiva nada que veo un poco la complejidad que al final aquí estaba al estar orientado a un pago recurrente de repente el meterse un Paypal meterse un Bithum eso no está pensado para conseguir eso ¿no? sí que estamos pensando en agregadores de métodos de pago por ejemplo como Stripe ¿vale? es algo que estamos valorando pero también te diré que no hemos notado pues que clientes nos hayan pedido pues otros métodos de pago vemos que están bastante satisfechos con el modelo actual en España sí que es cierto que la tarjeta bancaria sigue siendo un modelo pues muy usado y muy aceptado algún cliente sí que a veces nos ha comentado el tema de Paypal lo que hemos visto en Paypal es pues que a lo mejor ha perdido un poco de fuerza antes sí que años atrás pues la gente tenía más miedo ¿no? a comprar en según qué plataformas pero la seguridad en compras online ha aumentado muchísimo y no te digo y ahora con la doble verificación ¿no? claro y de momento estamos bastante cómodos con este servicio los clientes también pero sí que estamos valorando propuestas como lo que te he comentado un agregador que son más caros ¿no? pero bueno si el cliente decide pues mira yo quiero pagar con Apple Pay ¿no? pues si el cliente lo quiere pagar pues en definitiva es añadir flexibilidad y que el cliente esté dispuesto a pagar la herramienta de e-commerce nos comentabas que cuando la lanzasteis fue Magento ahora veo que estáis con PrestaShop esto ya mete beef entonces por orden sería ¿qué os llevó al principio a lanzaros por Magento? Magento se publicó en julio de 2019 como comentaba antes y se buscaba pues una plataforma potente ¿no? para agregar ese modelo e-commerce al negocio ¿no? eh esa publicación de Magento tuvimos cierta complejidad por lo que hace a la integración con ERP porque no era un proyecto de publicación web era un proyecto de integración entre dos plataformas ERP y la plataforma web ¿no? eh hicimos un cambio de partners incluso llegamos pues a llegar pues a hacer evolutivos muy interesantes en Magento lo que sí que vimos en Magento es que los costes y el mantenimiento y la autonomía pues bueno eran complejos de gestionar ¿no? todos sabemos que Magento es una herramienta muy potente sobre todo en base de datos pero la cuestión era que al final pues teníamos que buscar una herramienta que se adaptara un poco más a la estructura de disfruta recuperar parte de la autonomía y tener pues unos costes más coherentes y sobre todo pues que sea escalable ¿no? que todos los evolutivos que tiene en mente disfruta puedan ser pues cumplidos ¿no? se analizaron muchas propuestas estuvimos incluso analizando la propuesta de Magento Enterprise de Adobe estuvimos analizando Vitex estuvimos analizando Shopify Plus también algún framework e-commerce de de Symfony que creo que se llamaba Silius bueno estuvimos analizando muchas propuestas y al final pues hablando con nuestro partner también de confianza del RP que también desarrolló algunos prestashops pues vimos que era la plataforma más adecuada en ese momento para nosotros ¿no? para el momento actual y para los futuros tres o cuatro años de disfruta en definitiva la conclusión es que no hay una plataforma e-commerce perfecta porque cada plataforma tiene su qué y es cuestión de buscar la plataforma que más se adapte a las necesidades de tu negocio y sobre todo pues que puedas mantener y costear porque claro si no si tu plataforma no te permite escalar pues realmente en e-commerce estás muy jodido ¿no? porque hoy en día los e-commerce que escalan pues son los e-commerce que ofrecen desde mi punto de vista calidad y tecnología y por eso hicimos este cambio la verdad pues que estamos bastante contentos hemos logrado un funnel de conversión mucho más claro una usabilidad mucho más es decir un UX UI mucho más potente y bueno aplicar pues esa autonomía que antes no teníamos porque hay que tener en cuenta que el equipo de marketing se tiene que sentir cómodo gestionando pues el catálogo las landings claro si este trabajo no es fácil pues al final tienes un día a día muy complicado ¿no? y ahora podemos decir pues que en PrestaShop pues estamos muy muy cómodos es decir digamos que empezasteis con Magento como una especie de necesitamos algo sólido al principio y buscasteis ¿qué os restó de Magento? me genera la duda porque al final es un cambio con bastante poco tiempo de diferencia ¿no? al final fue entiendo que dos años de vida 19, 20 3, 21 y en el 21 empezar a pensar me cambio ¿no? ¿qué os faltaba ahí para que os tuvierais que pensar ya un cambio de plataforma? pues mira principalmente el motivo del cambio fue la escalabilidad es decir se presentó un proyecto de UX UI de evolutivo sobre todo dentro de área cliente de nuevas funcionalidades etcétera y veíamos que el coste de mantenimiento se sobredimensionaba por la estructura de disfruta y es cuando dijimos oye es realmente más lleno la plataforma para disfruta se analizaron muchas propuestas como te comentaba y se procedió el cambio fue un tema de poca autonomía teníamos muy poca autonomía para hacer cambios y dependías mucho pues de horas de desarrollador de informático y bueno queda complicado hacer evolutivos entiendo que con PrestaShop a ver dependiente del desarrollador sigue siendo pero que igual no es tan caro el desarrollo con PrestaShop que con Magento como que hay más especialistas supongo hay más partners que ofrecen servicio de PrestaShop que Magento al menos esto hemos encontrado durante estos años y bien y en definitiva pues queríamos buscar un servicio semi ad hoc y al final PrestaShop pues fue la plataforma que escogimos que tenemos parte semi ad hoc porque hemos modificado pues muchas partes de la cliente etcétera teníamos claro que al final no queríamos un servicio SaaS más que nada porque queríamos ser propietarios y controlar un poco más nuestro entorno que son modelos súper potentes y súper bien construidos pero bueno en este momento y la proyección que se dibujó para disfrutar pues queríamos este modelo Qué bueno Con temas de marketplace os metéis o es una liga en la que no refiero a empezar a vender las cestas en Amazon que seguramente igual no es ni siquiera el sitio donde la gente piensa en comprar fruta A ver es complicado aún no estamos en ningún marketplace sí que hemos analizado varias propuestas lo que sí que los marketplace de producto fresco aún no hay marketplace que ofrezcan un servicio potente te diré por qué porque por ejemplo unos ejemplos que hemos visto pues cuando el cliente compra distintos productos de distintas tiendas pues claro qué sucede que el cliente recibe distintos pedidos distintas horas distintas franjas y al final cuando tú decides comprar tu alimentación a través de online lo que decía antes buscas producto calidad pero buscas un servicio buscas esa comodidad de recibir un bulto con todo lo que has comprado que es un poco el éxito de disfruta de poder ofrecer ese servicio enfocado a la comodidad del cliente pero bueno creemos que es un modelo muy interesante para captación es un canal más a prospectar para captar usuarios para recurrencia pues no lo veo muy claro por lo que te he comentado no sé si realmente a día de hoy claro más adelante pues te puedes encontrar pues modelos un poco más con más capacidad de centralizar esos envíos pero hoy por hoy pues seguimos analizando propuestas seguimos abiertos pero no estamos en ninguno pero bueno ya te digo no se descarta porque creemos que es un modelo de prospección y de captación muy interesante y en definitiva no solo puedes depender de Google es decir tienes que diversificar tus canales de captación y crecer en este aspecto ahí lo que decías de la experiencia casi me daba a pensar que igual estás más cerca de crear vuestro propio marketplace que el vender en el de otro bueno yo no quería decir nada pero sí que es verdad que la diferencia entre un e-commerce y un marketplace pues principalmente es que los marketplaces bueno posicionan sus partners nosotros lo que estamos haciendo es no posicionar pero sí que agregamos pues otras marcas otros productores etcétera que quieras o no no es que sea un marketplace ni mucho menos pero bueno no hay tanta distancia entre un modelo u otro pero tampoco estamos buscando este modelo de marketplace pero es algo que podría suceder durante el futuro de disfruta buscar algo que no está y que en algún momento pues disfruta lo pueda ofrecer claro vale has mencionado a Google en su momento hablabas del posicionamiento entiendo que a nivel marketing sospecho que tenéis un fuerte peso en el SEO esa búsqueda inbound de que alguien busque este tipo de productos y os localice ¿cómo es un poco vuestro mix de marketing? pues mira por lo que hace el tráfico te diría que ha habido cambios el 60% es SEM y el 40% es SEO esto proviene principalmente pues de importantes cambios de algoritmos de Google que vimos en verano del año pasado y también hay un tema importante de competencias es decir la subasta está mucho más competida que un año y medio atrás hemos visto como bueno pues los CPCs han aumentado el coste de adquisición de cliente también ha aumentado y en definitiva pues para mantener nuestro posicionamiento pues te diré que hemos invertido pues más en SEM que tiempos atrás ¿no? pero sigue siendo Google digamos la fuente de captación más potente porque capta esa atención no ese interés del usuario que realmente está buscando pues ese producto es lo que te decía que hay una parte racional ¿no? de que el cliente pues busca algo ya un poco concreto algo un poco ya más long tail y en definitiva es la fuente que más bueno más nos sirve para captar ¿no? el search sí que es cierto pues que en en display pues también generamos pues un interés ¿no? de clientes que buscan pues en webs parecidas etcétera pero el medio más potente en diferencia es search ¿hacéis temas de retargeting supongo también ¿no? sí pero también sobre es decir que vuestra herramienta de referencia es Google Ads y ahí hacéis search como fundamental un poco de display un poco de retargeting pero viviendo en esa plataforma correcto es decir en Google Ads pues tenemos activas pues todos los medios que pues tenemos desde vídeo tenemos desde search display Google Shopping ¿no? pero lo que comentaba es eso ¿no? que el search es el más potente y retargeting y remarketing pues hacemos también nos va bien ¿no? de clientes pues que han visitado la web y no han terminado de comprar pues para que vuelvan y convencerlos para comprar o clientes que tienen un interés parecido también en redes sociales pues look alike ¿no? es decir buscar ese interés ¿no? que está cociendo el usuario para convertir pero bueno lo que decía que search de momento es el rey de la conversión en nuestro caso de temas de social ads en plan en torno a meta para anuncios en Facebook e Instagram entiendo que lo habéis probado pero no es vuestro foco porque es es más outbound más impactar con algo que no están buscando directamente tenemos campañas en meta campañas pues somos bastante activos en campañas de Facebook e Instagram pero lo tenemos más enfocado a branding es decir nos sirve más para hacer marca que no pas para para vender ¿no? en definitiva para convertir lo que sí que ahora estamos mejorando partes del social commerce ¿no? porque sí que hay una tendencia que está creciendo de poder comprar ¿no? a través de las redes sociales en un futuro vendrá pues un TikTok ¿no? más potente también en este aspecto es decir el paso del social commerce se está dando seguramente pues en territorios como asiáticos ya hizo el boom hace mucho tiempo y aquí es algo pues que está arrancando y será un nuevo canal de venta ¿no? tendremos ventas desde la plataforma e-commerce y ventas también desde las plataformas de social media tendremos ventas en un futuro de marketplace es decir el futuro está en la diversificación de canales porque realmente Google sigue siendo el rey ¿no? pero cada vez Google tiene más competidores ¿no? también y estamos en eso ¿no? en pensar cómo diversificamos todo eso y un punto clave será el social commerce sí por lo que veo estáis ahora mismo como redes sociales en Facebook e Instagram pero que se nota que aún no ha sido la apuesta fuerte ¿no? es decir que por ahora el foco ha sido más la parte de Google pero que cuando le metáis el diente seguramente toque darle caña a Instagram meterse en TikTok y con influencers tampoco hacéis demasiado ¿no? a pesar de que en principio por tema podría encajar bastante ¿no? por filosofía sí, alguna cosa hemos hecho de hecho hay bastante parte orgánica de clientes pues que hacen mucho unboxing o que bueno pues cuelgan muchas historias del producto y tenemos de todo ¿no? pues desde clientes que tienen muchos seguidores a pocos y con algunos pues sí que hemos hecho colaboraciones no estamos en ninguna agencia como tal de micro influencers pues nuestros propios clientes pues nos han ofrecido de todo ¿no? pues desde recetas desde pues colaboraciones con códigos y es algo que hacemos de forma un poco más artesanal un poco más orgánica informal ¿no? por así decirlo y que sí que la verdad es que nos está funcionando te diría más que el canal ads de redes sociales que bueno porque en definitiva disfruta también es un negocio de boca a boca ¿no? pues ah pues mira he comprado disfruto de verdura he recibido una cesta muy chula tal tal pruébalo es decir es algo que realmente que si te gusta y te encaja pues que lo cuentas ¿no? y pues utilizamos este boca a boca también en redes sociales y después la fidelización es decir esa relación con el que ya está en vuestra base de datos que ya ha comprado entiendo que el canal principal es el email no sé si tenéis ahí una frecuencia estable de newsletters o si hacéis algo de personalización ya que antes comentabas también que trabajabais con Connective tema diversificación de presupuestos entre captación y fidelización pues te diría que en captación se dedica más presupuesto por el simple hecho pues de de las campañas ¿no? pues de la misma campaña cuesta más claro y el tema de fidelización te diría que más que un tema de presupuesto es un tema de acciones ¿no? es decir ¿qué vamos a hacer para mejorar la recurrencia de los clientes? ¿no? pues tienes que conocer muy bien tu base de datos segmentarla tener una herramienta que te permita personalizar esas comunicaciones en función en función del comportamiento ¿no? de ese cliente te diría que principalmente pues ahora mismo tenemos Connective ¿vale? a través de emailing pero también la ventaja es no solo emailing sino comportamiento después de ese emailing ¿lo ha abierto? no lo ha abierto si no lo ha abierto pues le envío otro si no pues le envío un SMS con una oferta es decir concatenar comunicaciones en función de de la interacción con e interés del del usuario también te diré que en fidelización también acciones de telemarketing pues nos funciona bastante el hecho de llamar pues antiguos clientes o clientes pues que han hecho un parón en su suscripción y pues les invitamos a través de una promoción a volver y tenemos pues resultados realmente bastante positivos que bueno no es que al cliente se le baja en ese momento en suscripción sino que nosotros aceptamos el modelo de que el cliente hace un parón porque por lo que sea pues por su modelo de vida de ese periodo pues no le funciona la suscripción y tampoco tenemos que esperar a que vuelva por iniciativa propia pues le invitamos otra vez a volver y te diré pues que un porcentaje importante pues vuelven a disfrutar la parte de telemarketing que se nota que es algo que mimáis ¿la tenéis interna o trabajáis con alguna agencia? hacemos un mix tenemos una parte interna y otra parte con agencia que nos ayuda a tramitar todas todas estas acciones ok pues que son como internos ya 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 y hace muchos años que trabajan con nosotros es lo que te decía antes que una cosa es la estructura en plantilla de disfrutar pero tenemos colaboraciones con externos que van ya muchos años con nosotros que nos ayudan desde desarrollo de negocio temas de diseño temas de posicionamientos etc y uno de ellos pues es también el tema de telemarketing penúltima sería casi como resumen condensando todo lo anterior el retos ¿no? es decir ¿cuál es entonces lo que más te duele lo que estás planeando para final 2022 y todo 2023 con disfruta y verdura? pues mira 2022 de momento ya estamos muy contentos porque hemos publicado la nueva plataforma web de PrestaShop y hemos activado PrestaShop y también hemos puesto orden en algún tema de acciones tanto de captación finalización y bueno de flujos internos de la compañía pero estamos en marcha pues un proceso de optimizar línea de producción y temas logísticos porque creemos firmemente que el servicio que ofrecemos será la palanca principal para fidelizar a los clientes tenemos producto tenemos calidad seguiremos invirtiendo para mejorar ¿no? ese producto de esa calidad pero el servicio es un punto que queremos mimar muchísimo y por otro lado también pues estamos estudiando de forma continua pues nuevas referencias nuevo surtido una profundidad de gama un poco más pues que el cliente pueda completarse su cesta semanal ¿no? con estos dos puntos ¿no? una oferta muy potente de producto de calidad con la esencia de posicionamiento que antes comentaba de disfruta ¿no? pues de temporada ecológico proximidad etcétera más un servicio excelente pues creemos que tenemos pues mucho recorrido por crecer y nos llevará muchísimo a captar a convertir y sobre todo pues a fidelizar los clientes perfecto y la última sería un e-commerce además de disfruta y verdura disfruta verdura.com que te guste que uses de vez en cuando que digas bueno pues de aquí yo creo que se podrían sacar aprendizajes que lo hacen bien pues mira te diré que el que más uso no es lo que más me gusta que es Amazon creo que como casi todos que compramos muchísimo Amazon no es porque sea más barato porque te puedes encontrar productos más baratos en otras webs porque es por el servicio ¿no? el servicio que te ofrece servicio de devolución el servicio de de compra la experiencia es muy buena la verdad de los que más me gustan pues mira te diría por ejemplo PC Componentes porque es un e-commerce que he seguido desde muchos años y fue el primer e-commerce que compré hace creo que 12 años o así que me acuerdo que tenía un apartado muy chulo para poder configurarte tu PC a medida ¿no? yo en ese momento buscaba comprar un PC y veía que eran muy caros y digo va pues pruebo ¿no? de hacerme un PC a piezas y flipé sinceramente con la web que podías pues montarte tu PC incluso te ofrecían un servicio de montaje ¿no? y bueno es un modelo pues que he seguido muchísimo ¿no? y sobre todo ahora ¿no? que han publicado el tema de PC Componentes más ya en formato Marketplace el Uniline ¿no? sí realmente se han convertido en un modelo muy interesante tanto por su tamaño porque tiene un tamaño muy importante en España sino por sus propuestas por sus propuestas de negocio otro también que me gusta muchísimo es Tienda Animal que este también lo estudiamos en el máster y creo que tiene una seguridad muy buena y también pues en el momento de captar el usuario estás captando datos del usuario pues por ejemplo si tiene gatos si tiene perro cuántos gatos qué come claro ya estás perfilando antes de la primera compra ¿no? ese usuario tiene un orden de catálogo muy potente un área cliente bastante buena una seguridad muy potente la aplicación ¿no? que publicó también es decir son modelos desde mi punto de vista inspiradores que reconozco que no compro mucho ¿no? pero sí que son muy motivadores porque bueno son innovadores totalmente innovadores luego también hay referencias así un poco más internacionales que no son a lo mejor muy conocidas son más ya del sector de alimentación pues por ejemplo en Inglaterra hay Avelancol que también ofrecen cestas de fruta y verdura y muchos más productos también con un posicionamiento así orgánico pues bueno tiene también suqué en Italia hay Cortilia también que es una web también que ofrece pues productos orgánicos también tiene este posicionamiento de cestas un poco más de responsabilidad un modelo más consciente son modelos pues muy muy inspiradores ok pues Jordi Navarra de verdad muchísimas gracias por abrirnos la puerta por acompañarnos a la cocina con las cestas de disfruta y verdura espero que os vaya genial con todos estos retos que comentas y nada nos vemos por los bares un abrazo pues Rubén muchas gracias a vosotros por la invitación agradecer todo el esfuerzo que está haciendo Disfruta que la verdad pues es un equipo muy potente con mucho talento y que seguro que conseguiremos todos los retos que tenemos en marcha y nada a seguir en ello un abrazo un abrazo muchas gracias aquí lo dejamos recuerda cada jueves nuevo programa del podcast edición México con Martín Chávez tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketing for ecommerce punto net y la mejor membresía de formación continua sobre ecommerce y marketing digital en academy punto marketing for ecommerce punto net con esa oferta en especial si sigues el enlace de las notas del podcast no te olvides de darnos algo de amor déjanos un like un comentario compártelo sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes dale al like o comparte y suscríbete al canal queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete